Ayer se le damos una bendición, que podamos ver esas moralidades que Dios hace. Gracias te damos Padre, porque sabemos que esta es la verdad. Damos gracias Padre Dios, de todos los que estamos aquí, de todos los que nos han reunido. Bendito Dios, y por lo tanto su corazón y con maldad y su corazón. Gracias Señor por tus palabras, que nos conté a ti vacío, y nos hemos visto nosotros. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. A la gloria de Dios, Ajeo. Ajeo 2. Ahora vamos a ver mis versículos. A la gloria de Dios. Ajeo. ¿Dónde estás Ajeo? Están un antes de Zacarías. Ok. Gracias. 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 Gracias a la gloria. Se me perdió a mí. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, Amén. Dice la gloria de Dios en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová reciente. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Tudad, y a Josué, hijo de Tuzadán, sumo sacerdote y al resto del pueblo, de Islén, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Que pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis del ticto. Es mi espíritu, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrán deseados, de todas las naciones. Llenad, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, aquí nos está hablando que nos sacó cejitos, ¿verdad? De la maldad del pecado, nos sacó de la maldad del pecado. Y dice que, pues, cobremos ánimo, ¿verdad? Entonces, aquí apunto un poquito de lo que Dios me dio, para la gloria de Dios, que nos dice, ¿verdad? Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que hayan visto esta casa en su gloria primera? Dice, él, perdón, él era este, dice, el trabajar, estoy yo, yo estoy con vosotros, según el pacto que hice con vosotros. Cuando salisteis de Cristo, mi Espíritu estará en medio de vosotros, bajo el antiguo pacto. El Espíritu Santo está entre vosotros, entre su pueblo. Pero antes estaba entre el pueblo, pero ahora está con nosotros, con su pueblo, ¿verdad? Y si aquí en poco haré temblar los cielos y la tierra, y me han deseado, todos lo desean, ¿verdad? Pero todas las religiones no lo van a traer. Más que nuestro Dios, el deseado de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo va a traer, y lo trajo, porque aquí está con nosotros. Es el que nos va a dar salvación. Eso no lo dicen todas las Biblias que hay en el mundo, solo lo dice la Santa Biblia que Dios hizo. El deseado de nuestro Señor Jesucristo, y es el que nos va a traer la salvación. Esto es lo que le dio el Señor, hermanos, que Dios les bendiga. Y sigamos ahora a darles gracias a Dios. Y dice, tú, hermana Pérez, mi hermana Estelita, cada uno de nosotros, alaguen a Dios, glorifíquenos, y él es el Espíritu Santo, porque nos va a guiar a seguir adelante. Es el Espíritu de Dios, y el deseado, gracias a Dios, que Dios fue a misericordia de nosotros, porque el deseado está con nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo les bendiga, hermanos. Es lo que le dio el Señor, y la gloria es de Dios. Que damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la alabanza, y gracias por tu palabra que va a traer el pastor. Que damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Es un gozo estar de nuevo en la casa del Señor, que eres bueno, que eres grande. El Señor nos bendice cada día. Y qué más podemos hacer que decirle, gracias, Señor, aquí estamos, con un corazón abierto. No somos perfectos, nadie lo somos, pero Dios nos ama de la forma que somos, y Dios está contento que estemos aquí. Vamos a alegrarnos y cantar estos cantos. Amén. El primer canto dice, la única razón. No tenga pena, hermano, use sus palmas. Hoy estamos de cumpleaños, deseamos a nuestra mamá Isabel un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga y nos la cuide muchos años más. Y así como nos gozamos y nos alegramos en fiestas, ¿cuánto más aquí, delante de la presencia de nuestro Dios, que Él es nuestro Creador? Amén. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo, y nos promete una vida eterna. El Señor nos dice que no se acaba todo aquí el día que moramos, sino que Él tiene algo preparado para nosotros, algo grande. Este canto dice, Él es todopoderoso, este es nuestro Dios. Él es fuerte, es invencible, y no hay nadie como Él, nadie más fuerte, nadie más bueno, nadie más digno de alabanza, que no es nuestro Señor, y es por eso que le tratamos con todo el corazón. Amén. Bueno, sí, bueno, sí. Tenemos nuevas alabanzas, por eso nos estamos tardando un poquito, ¿eh? Pero ahorita seguimos adelante. La gloria, la honra para nuestro Señor, que es el buen hermano. Él se merece todo de nosotros, cuántas cosas el Señor ha hecho para nosotros, demasiadas, cuida de nosotros, cuida de nuestros hijos, de nuestros, los que tienen nietos, todavía yo no, pero algún día los tendré. Gracias. 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 Estaba viendo en las cosas que nos recuerda Facebook, que el año pasado, como el primero de noviembre, ya teníamos nieve, ahorita todavía no. Es una bendición que no estamos ahí caminando en la nieve, ya nos ha pasado tiempo de estar bien sin manejar en la nieve, los que manejamos y siempre se preocupa un poquito, hay que limpiar la nieve, quitarla, pero estamos disfrutando el mes de noviembre sin nieve todavía. Frío, pero sin nieve. Gracias. Gracias. Si quieren cantamos unos coritos, hermano, en vez de los cantos, si hay problemas. ¿Sí? ¿Empezamos con unos coritos? Sí. Ah, ok. Aquí tenemos mi lista de coritos que cantamos de la otra vez. A ver, vamos a cantar unos coritos mientras el hermano ahí encuentra el problema. Es que el canto dice, en este lugar Cristo está. Vamos a usar nuestras palmas con voz, con el hermano, nada nos detiene y estamos agradecidos y vamos a cantar. Vamos a usar nuestras palmas con voz, con el hermano, nada nos detiene y vamos a cantar. Continuos en el75. En este lugar Cristo está, que Él ha prometido estar. ¿Dónde pondré? En mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Que el Espíritu de Dios está aquí cuando se ofrecen. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre hay libertad. Amén. Dice la palabra del Señor que no importa. Si estemos dos o tres reunidos en el nombre del Señor, tenemos libertad porque Dios está en medio de nosotros. Él nos escucha, Él escucha nuestras oraciones, Él escucha el dolor que hay en nuestro corazón, las penas, las dificultades que tenemos. Dios tiene que dar en nosotros y nos ayudan. Amén. ¿Nos va a poner, hermano, o hay problemas todavía? Ah, no se acabaron. ¿No pasaron ahí? No, está bien. Seguimos así, hermano. En una de las dos pantallas. Sí, no, está bien. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 Renuévame, restaurame, Señor, con tu poder, purificame y cláudame, renuévame, restaurame, Señor, primero por hacer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción y respiro. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, que quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purificame, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, purificame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, purificame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, 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 renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purificame, Señor, que quiero conocer. Señor, que quiero conocer. Purificame, 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 Señor, con tu poder. Purificame, 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 Señor, con tu poder. ¡Aleluyame, purificame, célere, levina, purificame, Señor, con tu poder. ¡Gracias! 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 yo estaré, con millares de millares, al poder adoraré, y con hombros redimidos, a Jesucristo yo volveré, a Jesucristo yo volveré, a Jesucristo yo volveré. A Jesucristo yo volveré. A Jesucristo yo volveré. Tu lloro de adoración, quiero adorar, mostrar en tu presencia, y proclamarte, Señor. Quiero llenar, tu lloro de alabanza, quiero llenar, tu lloro de adoración, quiero adorar, mostrar en tu presencia, y proclamarte, Señor. Quiero llenar, tu lloro de adoración, quiero adorar, y postrar en tu presencia, y proclamar. Padre Señor, quiero llenar, tu lloro de adoración, quiero llenar. Tu lloro de adoración, quiero adorar, y postrar en tu presencia, y proclamarte, Señor. Quiero llenar, tu lloro de adoración, quiero adorar, y postrar en tu presencia, y proclamarte, Señor. ¡Gracias! 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 Ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar en una buena serie. La semana pasada pregunté, ¿Cuántos animales hablan en la Biblia? Hay una víbora, hay una víbora, y el burrito que habló. ¿Son los dos que hablan? También. Ah, fue lo que tomé, que hablan, el burro y la víbora. Y ah, vamos a aprender algo muy, muy bueno del burro. Bueno de... ando, ando para ver mis notas. Vamos a hablar algo muy bueno del burro. Pero van a ser a dos o tres semanas lo que voy a estar hablando del burro. O de la asna de Balaam. Realmente, eh, en todo tiempo tenemos que bendecir al Señor. En todo tiempo. En todo tiempo tenemos que bendecir y a desear la paz para Israel en todo tiempo. Recordemos que somos pueblo de Dios. Todos. Pero realmente Israel es la niña de sus ojos. Tenemos que bendecir cada uno de nosotros en nuestras oraciones a Israel en todo tiempo. En todo tiempo. Dios siempre va a bendecir a su pueblo y ha bendecido a Israel. Y lo va a seguir bendeciendo en todo tiempo. Tenemos que aprender eso. A la serpiente que habla está en Génesis 3.1 y la burra vamos a estar en números veintidós. Vamos a ir a números veintidós. Ahí vamos a estar. Vamos a volver todo el tiempo a números veintidós. Todo el tiempo vamos a andar en números veintidós. Nunca tenemos que devolver, vamos a aprender, vamos a aprender algo muy bueno de números veintidós. Nunca debemos volver maldición por valdición. Aquel que nos bendice, ore por él. Ese es nuestro bebé. ¿Cuántas veces han querido destruir a Israel? Tienen muchos enemigos, mas Dios siempre ha cambiado esa maldición para bendición a Israel. Y así cambia. Cuando nos maldicen cambia por bendición hacia nosotros. Las personas que no te quieran, que digan algo feo de usted, bendígalas. Amén. Padre te doy gracias, te doy gloria, te doy honra Señor. Bendito seas. Señor te doy gracias por Israel Señor. Bendice tu pueblo Israel Señor. Señor la paz sea para Israel Señor. Como en la antigüedad Señor, tu dabas maná al pueblo de Israel Señor. Señor te suplico ahora Señor, en este tiempo Señor, que proveas para aquellas personas que, papá, son viudas en este momento Señor, son huérfanos. Aquellos que han perdido sus familias Señor. Aquellos que han perdido sus hogares Padre, que tu los bendigas Padre. bendigas a toda la nación de Israel Padre. Señoras, en el Antiguo Testamento cambiaste Señor, maldición de Balán. Señor, cuando Balán quiso traer a Balán para que maldijera al pueblo Señor. Señor, tu le cambiaste la maldición por bendición Señor. Te doy gracias Padre, porque también nosotros somos pueblos como Dios. Te doy gracias Padre, esta mañana Señor. Y el Señor se estuvo hablando, como dando cada palabra Señor, para nuestra vida Señor. Te doy gloria y honra Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca devolvamos maldición por maldición, mejor bendición. Cuando usted lo maldiga, le digan cosas un poco feas, bendiga a la persona. Maldecir significa derrotar a un enemigo, quitarlo de tu camino, hacerle mal. Bueno, voy a ir a Proverbios 18-21, voy a empezar, pero en sí vamos a estar en números. Proverbios 18-21. Escuchen bien. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermanos, realmente eso es verdad. Bendecimos o maldecimos a las personas con la lengua. Todo se ha podido domar, menos esta pequeña lengua que tenemos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Realmente tenemos que tener cuidado con lo que hablemos. Todos nosotros, todos, somos un pueblo de esperanza para los demás. Llevar el evangelio. Somos un pueblo escogido y un pueblo que puede confiar y confía en el Señor. Dios se deleita, Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Cada uno de nosotros somos un pueblo. Y se deleita en bendecir a su pueblo. Nadie puede maldecir aquel que Dios bendice. Lo vamos a estudiar. Muy bien eso. Muchas veces, escuchen, muchas veces no estamos con miedo o no estaríamos con miedo si supiéramos y creyéramos las promesas de Dios al escudriñar las escrituras. Realmente, cada uno de nosotros somos un pueblo de esperanza, somos un pueblo escogido por el Señor. Cada uno de nosotros, Dios nos ha bendecido. Podemos caminar, podemos movernos y podemos hacer muchas cosas. Sí, amén. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Decía allá abajo que, gracias a Dios, bendito sea Dios, me puedo mover, pero al principio cuando empecé un poco enfermo, era un terrible dolor. Gracias a Dios ha acomodado mi espalda y me puedo mover, puedo hacer muchas cosas. Gracias a la misericordia de Dios. Juan 5, 39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, amén. Escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. Escuchen, vamos a ver a hablar. Hoy en día hay muchas charlatanes. Todo el tiempo usted tiene que comparar lo que la persona supuestamente está predicando con las escrituras. Todo el tiempo tenemos que cerciorarnos de que la persona que está enfrente o en una pantalla o lo que sea, esté diciendo la verdad. Si me dan 5 mil dólares ahorita van a sanar, no es cierto eso. Dios no se mueve con dinero. Vamos a hablar de Balam. Balam, en número 22, es complejo. Balam, en primer lado, es un falso profeta, asalariado, profeta sueldo. Y en segundo término, segundo lado, Dios le habló. Dios lo usó para bendecir a su pueblo y para hablar algunas profecías a su pueblo. Número 22. Número 22. Número 22. Voy a leer del 1 al 4. Balak manda llamar a Balam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como Lame el buey, la grama del campo, y Balak, hijo de Zipor, era entonces rey de Moab. Dios cambia la maldición por bendición. Vamos a verlo. La voluntad de Dios es que bendigamos a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. La misericordia del Señor es muy grande a través de Israel. Todo el mundo es bendecido. De la tribu de Judá, de una de las tribus de Israel, viene nuestro Salvador. Voy a dar una pequeña introducción. Hebreos 7.14 De la tribu de Judá, viene nuestro Salvador. Hebreos 7.14 Porque manifiesto es que nuestro Salvador vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor viene de la tribu de Judá, una de las tribus que se supone que iba a maldecir Balán. Debemos orar y bendecir al pueblo de Dios, a Israel. El que bendice a Israel será bendecido. El que bendice a Israel será bendecido. Vayan a Salmos 121.4 Salmos 121.4 Salmos 121.4 28.9 28.9 Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorearás y susténtales para siempre. Siempre. Siempre la paz sea para Israel, de nosotros hacia el pueblo de Dios. Una de las cosas más grandiosas que usa el Señor es cambiar maldiciones por bendiciones. Y usar todo tipo de personas para bendecirnos y ayudarnos. Como lo veremos en este capítulo. Este capítulo es más conocido como la burra que habla. Empezamos la famosa historia de la burra que habla. Balak es el rey y significa devastador. Balam es el hechicero y significa devorador. Balak. El rey está empeñado en maldecir a Israel en este capítulo. Y su tremendo fracaso que va a llevar. Puesto que Dios cambia la maldición en la misma boca de Balam. En grande y espléndida bendición para Israel. La misericordia y la fidelidad de Dios con su pueblo siempre ha sido espectacular. Y va a seguir siendo grande. Los hijos de Israel por fin habían terminado de vagar por el desierto. Y estaban ahora acampando en las llanuras de Moab. Moab. Dice el uno. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Junto al Fordam. Frente a Jericó. Y vio Balak. Y vio Balak. Hijo de Sipor. Todo lo que Israel había hecho al amorero. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian. Ya estaba pidiendo ayuda. Ahora lamerá esta gente. Todos nuestros contornos. Como el Amelbuey. La grama del campo. Y Balak. Hijo de Sipor. Era entonces rey de Moab. Los hijos de Israel por fin habían terminado de vagar por el desierto en este tiempo. Y estaban acampados en las llanuras de Moab cerca del Jordán. El pánico que tenían los Moabitas este rey. Porque había escuchado grandes cosas que habían hecho el pueblo de Israel. El pánico que tenían ante el avance de Israel era mucho. Sabían que había destruido a varios reyes. Sabían que Dios había abierto el mar para que pasaran en seco. Y sabían que Dios había llevado plagas a Egipto para liberarlos. Entonces este rey jamás está diciendo que lo van a atacar. Pero ya empieza con el temor. Muchas veces el enemigo empieza con temor antes de una bendición para nosotros. No hay que escuchar al enemigo porque por cualquier cosa él puede meter temor a nuestras vidas. Los Moabitas deciden destruir a Israel si podían. No había ninguna sospecha que Israel los iba a atacar. Pero los Moabitas tenían intención de destruirlos y se preparaban para la lucha. Dice que eran de 2 a 3 millones de israelitas. No estoy seguro con 2 hijos o esposas. No estoy seguro. Pero eran demasiados. Y este rey Balak ya tenía miedo de que lo destruyeran. Era muchísima gente. Pero jamás Dios dijo que atacaran a ese pueblo. Y realmente los Moabitas comunican sus temores a los vecinos. ¡Ey! ¿Ya miraste? ¿Qué gentío hay ahí? ¿Ya miraste? Son muchísimos. Van a limpiar nuestra tierra. Mira nomás cómo están extendidos. Los Moabitos ya tenían temor y estaban pidiendo ayuda al pueblo vecino de Madian. A fin de tomar juntos medidas para su seguridad en contra de Israel. Pero Dios jamás dijo que destruyeran a Moab. Muchas veces empezamos a maquinar cosas cuando Dios todavía no nos dice nada. Y empezamos a ayudarle nosotros mismos a Dios. Y Dios no ocupa de su ayuda. Ni de la mía. Dios nunca dijo que iban a ser atacados. Pero el miedo que tenía este rey era demasiado. Pero por todo lo que había hecho Dios por el pueblo de Israel. El rey de Moab sabía que tenía Israel un dios de poder. Porque había escuchado. Quizás este rey de Moab también sabía que el dios de poder los había alimentado con maná del cielo por 40 años. Les había dado de beber agua en el desierto. Jamás se había escuchado que uno de los dioses de los pueblos paganos alimentara a un pueblo. Por eso él sabía la grandeza del Dios de Israel. Y tenía miedo. Va a estar interesante hermanos. De aquí para adelante va a estar interesante. Vaya en la segunda de Pedro 2.14. Vamos a volver a números todo el tiempo. Segunda de Pedro 2.14. Va a estar interesante el almuerzo. Que le va a hablar. 2.14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Se brucen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Y se han extraviado. Siguiendo el camino de Balaam. Hijo de Beor. El cual amó el premio de la maldad. Ok. El rey Moab. Contrata a Balaam. Para que maldiga a Israel. Vayan a Judas 10.11. Un libro. Una página antes de Apocalipsis. Judas 10.11. Una página antes de Apocalipsis. Judas 10.11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos. Hay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro. En el error de Balaam. Balaam le gustaba el dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré se levantó. Hermanos. Y Dios hizo un agujero y se tragó todo. Contó y familias y todo. No voy a entrar ahí. Pero. Miren. Observen. Ahora mismo. Todo. Casi todo. Viene de. Un dinero. Y vamos a observar esta historia del 22. Que todo viene por dinero también. Todo lo que mira usted en la televisión. Es dinero. Anuncios. Todo exactamente. Es dinero. Y es destrucción. Muchas veces para el pueblo de Dios. Porque nosotros también nos gusta muchas veces. Destruirnos a nosotros mismos. Viendo lo que no debemos ver. Y haciendo lo que no tenemos que hacer. A Balaam le gustaba el dinero. Como a muchos les gusta en este tiempo. Voy a leer del 5 al 7. Números 22 del 5 al 7. Por tanto. Envió mensajeros. A Balaam. Hijo de Beor. Balaam envía mensajeros. A Balaam. Hijo de Beor. El Petor. Que está junto al río. En la tierra. De los hijos de su pueblo. Para que lo llamasen. Diciendo. Un pueblo. Ha salido de Egipto. Que aquí cubre la paz de la tierra. Y habita delante de mí. Ven pues ahora. Te ruego. Maldíceme este pueblo. Porque es más fuerte que yo. Tenía miedo. Quizás yo pueda herirlo. Y echarlo de la tierra. Pues yo sé que. El que tú bendigas. Será bendito. Y el que tú maldigas. Será maldito. Fueron los ancianos de Moab. Y los ancianos de Madian. Con dádivas. Llevaban un buen billete. De adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam. Y le dijeron las palabras de Balaam. Balaam es el hechicero. Balaam es el rey. Hoy podemos mirar. Que muchos. Se oponen a Dios. Y sus caminos. Y tratan de destruir. Al pueblo. De Dios. A Israel. Casi nadie quiere a Israel. Hermanos. Alrededor de ellos. Y antes. Casi nadie quería a Israel. Y desde la eternidad. Hermanos. Dios escogió ese pueblo. Y los ha protegido. Hasta el día de hoy. Es un pequeño pueblo. Contra. Muchas naciones. Y no lo han podido destruir. Ni lo van a destruir. Hay que mirar. Que muchos se oponen. Y tratan de destruir. Al pueblo de Dios. Y también entramos nosotros ahí. En el pueblo de Dios. Hoy en día. Hay muchos falsos profetas. Tenemos que cuidar. Observar. Y comparar. Con la palabra. Y tomar. O dejar. Lo que ese profeta. O esa persona. Ese pastor. O lo que. O quien esté hablando. Tomar. O dejar. Para nuestro bien. Pero tenemos. Que escucharle. Y tenemos. Que comparar. A la luz. De la escritura. No. Porque dijo esto. Ya es cierto. O es que es un pastor. Y lo. Tenemos cada uno. De nosotros. Que comparar. El rey de Moab. Balak. Manda. Mensajeros. Sabalán. Para que venga él. Tenía dispuesto. Oro. Plata. Billete. Como se llamara antes. Lo manda a llamar. Eliminar. A Israel. Con sus. Conjuros. Sabía. Que no iba. Poder. Ganar. Una guerra. Con armas. O ejército. Entendía. Este rey. Y había. Escuchado. De cosas. Sobrenaturales. En favor. De Israel. Balaam. Era. Hechicero. Supuestamente. Adivino. Vivía. Mesopotamia. Unas. Cuatrocientas. Millas. De Moab. Tres. Semanas. De Camino. Ida. Y. Tres. De regreso. En los libros. De historia. Escuchen. Hay evidencias. Que Balaam. Probablemente. Descendía. De una larga. Línea. Supuestamente. De adivinos. Y que era. Conocido. En la región. Por su. Capacidad. De bendecir. O. Madecir. A las. Personas. Así. Se ganaba. La vida. Hay muchos. Charlatanes. Hoy en día. Como Balaam. Que se ganan. La vida. Leyendo. La mano. Ah. Leyendo. El café. Y. Tantas cosas. Pero. Vamos a ver. Realmente. Hermanos. Que solo. Dios. Es la fuente. Original. De bendición. O. De maldición. El hombre. No. Puede hacer. Nada. Solamente. Dios. Bendice. O. Maldice. Vayan a. Génesis. 1. 27. Génesis. 27. Mandan. Traer. Balán. Para. Que. Maldiga. A. Israel. Génesis. 1. 27. Y. Al otro. Le gustaba. El. Creó. Dios. Al. Hombre. A. Imagen. De. Dios. Creó. Varón. Y. Hembra. Los. Dios. Y. Les. Dijo. Fructificar. Y. Multiplicados. Llenar la tierra. Sojuzgarla. Señorear en los pesos del mar. En las aves de los cielos. Y. En todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está la primer bendición hacia el hombre. La primer bendición. Por eso Dios es la única fuente original de bendición o de maldición. Vayan a Génesis 3.14. Vivo la primer bendición. Balam. No tenía nada que maldecir o bendecir. Génesis 3.14. Y Jehová dijo a la serpiente. Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está. Ahí está la primer maldición también del Señor. Por eso Dios es la única fuente original de maldición o de bendición. Génesis 12. Génesis 12. Génesis 12.2 y 3. Génesis 12.3. Génesis 12.1 y 2.3 y 3.1 y 3.2 y 3.2. 4.3 y 4.4 y 2.2 y 4.3 y 4.3. 5.3 y 5.3 y 5.3 y 4.3 y 6.1. benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios es el único que puede bendecir o maldecir nuestra vida, o pueblos, o naciones. Dios es el único, nadie más. Si usted va con un supuesto hechicero, es una mentira, ya va a sacar el dinero, solamente Dios puede hacer grandes cosas. Nadie, Dios, Dios es el primer, la primer fuente de bendición y maldición. Nadie ni nada tiene poder si no es dado por Dios. Nadie ni nada tiene poder si no es dado por Dios. Nosotros como pastores, usted como un hermano, usted puede orar y solamente Dios puede bendecir, puede hacer una obra, puede sanar, pero nosotros no podemos hacer nada, solamente seguir orando por las personas. Si Dios quería bendecir a su pueblo, Balak, el rey Balak, o Balam, no tenían ningún proceso, ningún poder para cambiar eso y Dios lo va a bendecir. Miramos muchas naciones, como dije, que maldicen a Israel. Y cuando maldicen a Israel, las naciones se están preparando para ser maldecidas por Dios. El que maldice a Israel va a ser maldecido. Los que buscan destruir al pueblo de Dios, finalmente esas maldiciones van a volver sobre ellos. El que busca bendecir al pueblo de Dios, Dios lo va a bendecir a ellos. Vemos los planes que hizo el rey Moab para obtener su objetivo, que el pueblo de Israel quedase maldito. Por eso manda a llamar al hechicero. Es decir, que Dios se pusiese en contra de Israel. Para eso manda a traer al hechicero. Oye, vengan para acá, compadre, un billete, vamos a que que maldigas a este pueblo, que nomás son unos cuantos ahí, tendidos dos o tres millones más sus animales y todo lo que tienen llenan la paz de la tierra. Confiaba este rey más en las artes de Balam, en las maldiciones que en sus propias armas. Y se había imaginado que si pudiese unirse con este profeta o encantador o malhechor, sus hechizos poderosos pudiesen poner fin a Israel y pronunciar bendición sobre su pueblo. Pero no es así. Este rey creía en ciertos poderes visibles o invisibles que gobernaban el destino de los hombres. Por eso manda llamar a Balam. ¡Ey! Tú puedes hacer eso y maldices a toda esta raza y se acaba y vamos a ganar. Manda dádivas. Primero que nada lleva un pago, un buen pago me imagino. El dinero que manda Balak a Balam para comprarlo y que venga ante él. Contratar a Balam salía caro porque venía de una línea directa, se supone, de hechiceros y era famoso. El que bendecía a él era bendito. El que lo maldecía, lo maldecía, se supone. Para ganar la confianza de Balam, el hechicero, el rey Balak, lo hace su amigo y lo hace como un dios. Vente, vente, tú puedes muchacho, sigue adelante. Realmente, hermanos, todo se mueve y se ha movido desde antes con dinero. Voy a leer 8, 22, 8 al 12. Y él les dijo, reposad aquí. Y él les dijo, reposad aquí esta noche. Y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balam. Y vino Dios a Balam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme que aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la paz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. y quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Balam es un falso profeta. No es un verdadero hijo de Dios. Pero aquí en este versículo y en muchos más dice serlo. Ey, esperen aquí esta noche a ver qué Dios dice. Era hechicero y no, realmente no estaban los caminos de Dios, pero era astuto. Era muy astuto. Fueron con un billete luego, luego para comprarlo. Y les dice, vio el billete, me imagino. ¿Qué billetal? Ey, muchachos, esperen aquí. Esperen aquí. Voy a ver qué Dios me dice esta noche. A ver si puedo ir, pero no se lleven esa cajita de billetes. Los hechizos de este hombre. Hermanos, tenían que pagar por adelantado un buen billete. ¿Cuánto dinero? ¿Bolsas de oro? No sé. Pero me imagino que era bastante, porque era el famoso encantador. El famoso que maldecía o que bendecía. Probablemente en sueños Dios viene y le pregunta, ey, ¿quiénes son estos varones que están contigo? No es porque no lo supiera Dios, sino que quería escucharlo de sus labios. Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas, pero le gusta que nosotros le digamos lo que está pasando. El rey Balak ha enviado por mí, dice, dice Balak, que vaya a un asunto urgente que vaya a maldecir a tu pueblo. Y que cubre la paz de la tierra. Dos o tres milloncillos de personas, más todas sus cosas, niños y mujeres, ganado. Me imagino que cubría bastante el pueblo de Israel. Dios no solo le prohíbe ir con estas personas, sino también le dice que no maldiga al pueblo. La razón, porque Israel es bendito. Así que, lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Y lo que Dios maldice, nadie puede bendecir. No va a haber respuesta. Nadie puede ir en contra del poderoso, del majestuoso o del Señor de la gloria. ¿Quién le dice al Señor? No hagas esto. El favor y la misericordia de Dios siempre van a estar con su pueblo, Israel. Desde entonces ha estado y va a seguir estando. Aunque este Balam lo llamaron a bendecir, el Señor va a bendecir en lugar de maldecir. Voy a leer del 13 al 16. Así Balam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, de Balak, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Más billetes y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Y vamos al regreso de los mensajeros sin Balam. Me imagino que el rey dice, no, ¿por qué hizo esto? Oh no, tenía que venir. Pero el señor le dijo, no vayas. Malas noticias para el rey Balam. Ni con el billete que le llevaron los primeros lo pudieron comprar porque Dios le dijo, no vayas. Era un falso profeta, pero en ocasiones Dios lo usaba para hablarle a su pueblo y bendecir a su pueblo, aunque era falso. Dios puede utilizar cualquier tipo de personas para bendecir al pueblo de Dios. La tentación que pone Balak delante de Balam, ahora le tienta con más honores, manda príncipes de más alta calidad, de mayor rango y puso un gran cebo. Se voy a honrar más. A ese chango le gustaba el billete. La codicia y la ambición. Más dinero y más príncipes en su casa. Muchachos, traen doble de billetes. Imagínense, si le gustaba el dinero y le estaban poniendo dinero ahí, la petición era urgente. Te ruego que no dejes de venir a mí. Por esto quiere decir que ni Dios te lo impida, ni tu conciencia, ni tu vergüenza. Ven, ven. Acá hay billetes para ti, muchacho. Porque sin duda te honraré, dice 17. Porque sin duda te honraré. Ya habla muy bien a los oídos de este Balam y también a sus ojos. ¿Qué tanto me honrará este chango que quiere que vaya rápidamente? Las propuestas ya eran muy elevadas y sin duda te honraré mucho y diré lo que tú me digas que haga. Imagínense, le va a dar dinero y aparte le está diciendo lo que tú me digas, eso voy a hacer. Imagino que le brillaron sus ojitos y dijo, no, pues aquí voy a ir a ver qué tanto billete le saco a este chango. 18. Voy a leer el 22.18. Balam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de que yo sepa que me vuelve a decir Jehová, os ruego. Hermanos, realmente le gustaba el dinero, le mandaron más cosas, más cebo para que dijera, sí, sí, voy. Os ruego que reposen aquí. No había rogado la primera vez, tal vez no le habían llegado al precio, todo tiene un precio. Aquí Balam tiene una lucha con él mismo, tiene una lucha el hechicero con él mismo. Uno, sus convicciones era Dios, se supone. Dos, sus corrupciones era el dinero. Sus convicciones se inclinaba a escuchar a Dios, supuestamente. Por eso dijo, aunque Balak me diera su casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, supuestamente. Dos, sus corrupciones, esas eran sus convicciones, sus corrupciones le inclinaban con fuerza a quebrantar el mandato de Dios. Es cierto que pareció rechazar la tentación, pero también dijo, quédense aquí, os ruego muchachos, quédense aquí. Pero en sus palabras nunca expresó, aborrezco el pecado, llévesen ese dinero de aquí, yo sirvo al Señor. No, digo, os ruego que se queden aquí. Nunca expresó nada que dijese, llévese el dinero, es pecado, o quítate delante de mí, Satanás, vete de aquí. No, más bien le pareció. Yo merezco más, pero bueno, con esto me conformo, es bastante, es una buena feria. La verdad, hermanos, todo se ha trabajado, las personas que no están en Cristo con dinero desde la antigüedad. Y Balaam no era excepción, también lo hacía. Voy a leer el 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás, pero harás lo que yo te diga. 22. Y así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues con él, montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna, el 23, vio al ángel de Jehová. ¿Quién? El asna, ¿qué? ¿Balak no era el adivino el que todo miraba? El asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Escuchen. Se sentía una fuerte, realmente hermanos, una inclinación a aceptar la oferta. Puesto que deseaba esperar para ver lo que Dios quería decirle. Ya le había dicho, no vayas. Quizás él pensaba que el Señor cambiaría de parecer y le daría permiso para marchar con los mensajeros. Esto sería un concepto muy bajo del carácter de Dios. Cuando Dios dice no es no. Esto es como si fuese capaz de cambiar los propósitos de Dios. Cuando Dios dice no es no. Es una vergüenza a Dios y una evidencia cierta de que la corrupción ejerce el dominio en el corazón de ciertas personas. Hay muchas cosas que han pasado en las iglesias y en realidad el que no está en el camino del Señor se va a apartar por cualquier cosa. O se va a ir para otro lado porque le conviene. Todo el tiempo el cristiano debe de estar en el camino del Señor. Vengan tiempos buenos o malos, siempre debemos alabar a Dios. Es una vergüenza a Dios y una evidencia cierta de que la corrupción ejerce el dominio en el corazón de ciertas personas. Escuché algo así, un poco lejos de aquí, que cuando las personas mismaban poco, el pastor se medio enojaba y cuando miraba algo de dinero, el pastor se sonreía. Realmente la codicia o lo que sea, no tiene que venir al pastor ni a los miembros de la iglesia. Vamos a comparar a Balán, que le gustaba el dinero. A nosotros nos deja de gustar estar en la presencia de Dios, recibir bendición de Dios. El dinero, hermanos, es una cosa que utilizamos, sí, pero realmente debemos buscar más la presencia de Dios y acercarnos más a sus caminos que andar fuera de los caminos. Este hombre se supone que escuchaba a Dios, pero también se supone que trabajaba por dinero. Muchos son como balac, rogar o al menos esperar si esta especie de permiso para pecar. Cuando damos tiempo o largas de quitarnos un pecado conocido, o no nos decidimos a dar un rotundo no a la tentación. En veces viene la tentación, póngale cualquier cosa, tienes que ir a tal lado y te vamos a dar tanto dinero y eso. Hay una tentación y usted la tiene que quitar de su vida. Decir un rotundo no a la tentación. La derrota es segura en la primera ocasión. El pecado nos va a hacer caer en la tentación, cuando a usted le gusta esa tentación. Escuchen esto, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, de los muchos que pasan la vida diciendo, quiero obedecer a Dios, mas no lo hacen. Voy a ser mejor hombre para Dios, mas no lo hacen. Voy a ir seguido a la iglesia, mas no lo hacen. El infierno está lleno de buenas intenciones, y eso es verdad. Nuestra vida está llena de buenas intenciones, pero no lo hacemos. Para nuestra salvación eterna, hoy sintamos la urgencia de ponernos en el camino del Señor antes de que sea demasiado tarde. Vino el 20, vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, ¿para qué? Pero hará lo que te digan. Dios lo entrega a su pecado, es verdad. Ya le había dicho que no. ¿Y qué le dijo? Esperen aquí, muchachos. Te ruego que esperen esta noche a ver qué Dios le dice. Ya le había dicho que no, y está siguiendo un juego. Esperen aquí. Pero también le gustaba mucho el dinero. Dios lo entrega a su propio pecado, ambición. Quieres ir, ok, ve. Quieres ir, ve. Miren, hay un punto muy importante. Dios no contesta en ocasiones por amor a su pueblo, porque pedimos cosas que nos van a dañar. Y Dios no va a contestar esa petición. Cuando pedimos para nosotros mismos y Él sabe que nos vamos a alejar de Él, no va a contestar esa petición. Así también, escuchen, concede a veces por ira lo que desean los malvados. Ya le había dicho, no vayas. Y Él todavía dice, pues a ver qué dice Dios, pero le ruego que aquí se queden, muchachos. La ira de Dios se encendió, porque Balam iba con estos hombres a maldecir su pueblo. Pero le había dicho que no vayas a maldecir. Iba a maldecir a su pueblo. No se debe pensar que el pecado de una persona es menos provocativo contra Dios por el hecho que Dios lo permita. Dios nos da un libre escoger al vendrío. Te está diciendo que no, que no. Y tú dices, sí quiero ir, sí quiero ir, sí quiero hacer esto. Te va a dejar ir. Pero, Dios se va a irritar con nosotros o contigo, por estar de tercos a que queremos ir. No hay nada que desagrade tanto a Dios como los designios malvados contra su pueblo. Porque quien toca a los suyos, toca a la niña de sus ojos. El hecho de que Dios permite algo, no significa que lo apruebe. Balam estaba, yo voy, yo voy por el dinero, yo voy, ok, ok. Pero Dios no estaba probando de que este hombre fuera a maldecir a su propio pueblo. Dios no lo va a permitir. No hay nada que desagrade tanto a Dios como estar de tercos en una situación que no nos va a dejar nada bueno. Cuando Dios nos permite hacer algo que realmente queremos hacer, contrario a nuestra, contrario a su voluntad, perdón, es posible que en realidad nos esté preparando para experimentar las consecuencias de nuestra rebelión. Dios lo va a permitir, pero nos va a dar una consecuencia, unas pequeñas malgadas o unas grandes malgadas. Vayan a Romanos 1.18, ya van a terminar con este, Romanos 1.18. A Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda infiedad. Dios se enoja. E injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Dios también se enoja cuando estamos de tercos a hacer algo que no va a dejar nada bueno en nuestra vida. Y Dios lo permite realmente. El ángel de Jehová dice, el 22, con esto voy a cerrar, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. El ángel de Jehová es Cristo, viene a tratar con Balaam porque prácticamente Balaam estaba haciendo su voluntad. Porque miramos que Dios dijo, no vayas, y él todavía de Terco va. No hay ninguna o no hay excusa para Balaam. Sabía lo suficiente de Dios para tomar la decisión correcta y no lo hizo. Y en ocasiones, o muchas ocasiones, somos iguales. Dios nos habla y no queremos escuchar. Cuando pecamos conociendo la verdad, pecamos contra Dios. Y a veces la ira de Dios se enciende contra la injusticia de los hombres. Tal es el caso de Balaam. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y Dios se enoja con nosotros por desobedecer. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos oponemos a la voluntad de Dios. Y nos hacemos sus enemigos. Aquí voy a dejarlo. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver a su camino. Bueno, una cosa digo, no era tan buen hechicero porque él no vio al ángel que lo quería destruir por ir. Aquí vamos a quedarnos, hermanos. La burla fue quien vio al ángel del Señor que estaba a punto de destruirlos con su espada. Vio más la burla que supuestamente el hechicero. Muchas veces los burros ven más supuestamente leyendo cartas. Hermanos, supuestamente ven más, pero no es así. Dios permite o no permite bendecir o maldecir. Pónganse de pie, hermanos. La otra semana va a estar interesante qué hace la burla y qué le dice la burla al hechicero. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hasta este punto, Señor, en que muchos de nosotros, lo digo por mí, somos tercos, Señor. Padre, tú nos tienes paciencia y nos tienes amor. Aunque muchos queremos hacer nuestra propia voluntad, Señor, tú nos vuelves a tu camino, Señor. Señor, esta mañana yo te doy gracias, Señor. Y Señor, te suplico, Padre, que realmente abras nuestros ojos, cada uno espirituales, Señor, para ver lo que tú tienes para nosotros, para ver esas bendiciones grandes que tú tienes, Señor. Señor, tú eres el único autor, Señor, de bendición. Nadie más, Señor. Nosotros podemos orar, Señor, pero tú eres el que hace las cosas y el que bendice. Señor, en esta hora, Señor, yo, Padre, oro por cada uno de mis hermanos, que tú los bendigas grandemente, Señor. Señor, que en todo momento, Señor, seamos fieles a ti y a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta este punto podemos decir que tú nos has ayudado y nos has bendecido. Te doy gloria y honra, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, Señor, y lo que ellos hagan, lo que ellos digan, lo que ellos toquen, Padre. Señor, gracias por sus vidas, Señor. Padre, bendice a estos diezmos ofrendas que van a ser levantadas, Señor. Señor, te suplico, Señor, que bendigas primeramente, Señor, con fuerza, con salud, Señor. Y después, Señor, monetariamente lo que ellos puedan dar, Señor. Señor, gracias, Señor. Bendice al cien, al doscientos por ciento, Señor, económicamente a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas, Padre. En el tercero, en nombre de Cristo, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Va a estar interesante qué es lo que va a responder la boda. Gracias.